En Oriente, en Oriente, la vida es más sabrosa, más sabrosa. Con nosotros escápate y disfruta como sólo nosotros podemos hacerte vibrar. Chile, por donde la veas, es otra cosa. Chile. Chile. He encontrado ya una razón para vivir y soy tan dichosa porque te tengo a ti. Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor, no hay duda esto que siento, si es amor. Sólo contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Sólo contigo, despertó mi piel y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pasa, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata, siempre pone espalda hacia nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de una noche, de unas cuantas horas. En un cuarto de hotel. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte miedo de un mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, encenderé mi hoguera Yo olvidaré, que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo, se debe respetar Cada segundo suena, tu amor, motiva a vivir, te hacemos pensar, activamos tu mente Siéntelo como yo, tu cuerpo se mueve por reflejo, y el instinto se apodera de tu existencia Giler, demasiadas sensaciones Reconozco que estoy llorando, tu partida, pero estas lágrimas solo son Por el silencio y amor, que por ti sentía, un verdadero amor que dentro de mi alma salía No creas tú, solo lloro porque me has dejado sin tu amor Mírame, también yo río, me río solo al recordar, porque contigo fui muy feliz Mírame, también yo río, me río solo al recordar, que a tu lado fui muy feliz Porque un amor así, no es fácil olvidar, un amor como el tuyo, motiva a recordar Es motivo de reír, es motivo de llorar, un amor así, motiva a ser feliz Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo que voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A vivir constantemente enamorado A sonar junto a los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré A la luz que tú me das si estoy oscura A saber que esto es amor y no aventura A encontrar y por el camino de la ruda No renunciaré No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van fuera y perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida Killer Originalidad Tototaca Y seguimos adelante Lubia Corta Que fue de nuestro amor de tantos veces juntos que fue lo que pasó El frío del invierno ha congelado todo tu tierno corazón Perdona no me siento bien Porque de ti me enamoré No culpemos al tiempo Es preciso momento para poder hablar Perdona no me siento bien Porque de ti me enamoré Son cosas del destino que a uno con el tiempo le suele suceder Confianza Te pido mi amor confianza Si ayer no nos ha ido bien Hoy tengo la esperanza Te apunto caminar de nuevo Correr bajo el azul del cielo Mujer no voy a lastimarte Mi vida voy a darte Confianza Te pido mi amor confianza No arrastes con rencores odios ni sex de venganza La vida se llena de engaños La gente si hace mucho daño Y yo te seguiré amando Aunque pasen los años La piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor Era la piragua 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 Porque quieres nada más Tantos chicos que te buscan y están locos por tu amor Yo comprendo que no quieres sufrir otra decepción Pero no se puede estar sin amor, amor, amor Hombre, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir Siempre nos hacen llorar en el amor Hombre, malditos hombres No podemos evitar, no podemos evitar amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Y a pesar de todo, los amamos Presentamos el sonido que hace la diferencia en todas partes Killer Los profesionales del sonido y los espectáculos minitequeros Killer en serie de Hit Manager Como te va mi amor, como te va En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Por tu tiempo si no llamo Madurando este querer No debimos separarnos Un error por hacer ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Vamos bailando este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar La leyenda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Este nuevo grito es una cumbia de tu sol Esta nueva tienda cumbia del oeste con todos vamos a Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo Lloraste, amar de verdad Mentiras nada más, puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Música Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo Mejoraste, amar de verdad Mentiras nada más, puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte